Saludos, 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 gracias, muchas gracias, gracias por estar con nosotros como siempre, estamos aquí hoy sábado, la encuesta, ay, Arnold, la encuesta, ay, tú sabes, Arnold, que cuando comienza la encuesta uno como que, verdad, como que, como que tiene que ponerse medio serio para tratar este tema porque es un tema muy especial, el tema de la encuesta, pero yo cuando tengo un tema de la encuesta como el de hoy, no, no le pongo tanto interés porque la gente le ha perdido, le ha perdido el interés, la gente le ha perdido el interés si, la gente le ha perdido el interés a las encuestas y como aquí se le perdió el interés a las encuestas, pues yo no, no estoy tan interesado en encuestas y cosas, vamos a dar noticias, ahorita comenzamos con la encuesta y le explico cómo va a ser la encuesta de hoy, sí, porque también hay que, verdad, hay que ser realista y hacer la cosa. Señores, siguen las quejas de ciudadanos de República Dominicana que utilizan los servicios de las remesadoras para enviar y recibir dinero en dólares en República Dominicana. La gente ya no encuentra a dónde es que va a ir a quejarse, a dónde es que va a ir a quejarse con el abuso que están cometiendo las empresas remesadoras en República Dominicana, principalmente lo que está haciendo la empresa que se llama Vimenca, porque señores, Vimenca está abusando a la clara y hasta burlándose del ciudadano. En Vimenca le dicen a la gente que van a, que van a, a recibir dinero, no hay dólares, lo que tenemos es peso dominicano y usted lo coge o lo deja y es a 56 que se lo vamos a cambiar. Pero oíganme, señores, dos veces engañan al ciudadano en Vimenca. Se lo cambian a 56 por uno y en otra parte a 57, que es yo cuánto, y a 58. Pero en Vimenca es a 56 por uno y no hay dólares. Y no hay dólares porque sabe que si hay dólares, todo el mundo va a coger su dólar y se va a ir a cambiarlo a otro lugar, porque ellos están engañando dos veces. ¿Y quién es el culpable de que eso esté pasando en este país? Es el gobierno. El culpable es el gobierno porque es el gobierno quien no le pone freno a Vimenca para que haga las cosas correctas. Entonces, si el gobierno tiene esas empresas trabajando de su cuenta, van a seguir acaparando los dólares. Todos los dólares que están mandando los ciudadanos desde cualquier parte del mundo a la República Dominicana se está quedando Vimenca con ellos. No le está entregando un dólar a ningún ciudadano. Siempre le dice el mismo cuento con agravante de que también le está cambiando la moneda más barata. Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, buscar otro método de envío que no sea ese porque si lo están engañando. Y yo lamento que la compañía que tiene más movimiento de circulación de remesa se esté dedicando a esto, esté engañando a la población. Eso es lo más grave que yo puedo ver en todo esto. La otra empresa que es, ¿cómo se llama la otra? Caribe Express. Caribe Express tiene la misma teoría que no tiene dólares, que tiene que pagar en peso, pero Caribe Express tiene la particularidad de que lo está pagando un poquito más alto. De que no tiene dólares, pero lo paga al precio competitivo. No lo está haciendo como lo está haciendo Vimenca, que no le pagan los dólares, pero tampoco le paga el precio que vale en el mercado el dólar al ciudadano. Y esto está acabando, señores. Acabando con el ciudadano en República Dominicana, que ve como Vimenca lo está engañando, lo está estafando y el gobierno está de brazos cruzados o apoyando a que Vimenca haga eso. Yo no sé por qué tenemos los dominicanos que estar aguantando, que estar soportando cosas como esta. ¿Por qué tenemos que estar soportando que manden dólares desde allá, que el ciudadano pague para que se entregue ese dinero aquí en dólares? Cuando llegan aquí, lo entregan en pesos dominicanos y con la agravante de que pagan menos de lo que cuesta el dólar. Y la gente que necesita su chelito, pues no le queda otro camino que tomarlo así. Esto es grave, muy grave. Miren, y lo más grave es, señores, engañando a las madres, muchísimas madres que sus hijos le mandaron su chelito de para allá, porque aquí se celebra este domingo el Día de las Madres. Entonces, pues, tuvieron que ir a recoger su chelito y tuvieron que ver cómo la están echando. Tanto en Vimenca como en Caribe Express. Esas son dos empresas abusadoras. Porque ya que usted le va a pagar en pesos dominicanos, páguenle a la tasa, páguenselo bien. Pues, es dólares que le están ofreciendo. Pero no, no pagan nada, absolutamente nada bien. Otro tema que tenemos hoy sobre el tapete. Aquí los temas, señores, hay que tratarlo. Y yo le digo que hoy vamos con la encuesta. En un momentito voy con la encuesta. La encuesta de hoy va a ser diferente. Tengo una llamada por aquí, vamos a ver qué me dice. Saludos, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Buenas noches, hija. Buenas noches. Le llamo Rosado, Daniel Rosado. Daniel Rafael Rosado, adelante. La encuesta va un poquito más tarde. Yo le voy a parar de decirle de los envíos que está pasando en Dominicana. ¿De los envíos? ¿Qué está pasando con ese país tan ladrón y tan abusador? En el país no es ladrón y abusador. El país no es ladrón y abusador. En el país viven gente, ladrones y abusadores. Pero en el país no. El gobierno va a haber que prenderle el país. No, no, espérate. Espérate, espérate, tú mandaste mil dólares. Y hace dos semanas. ¿Y tú mandaste mil dólares? Y hace dos semanas y la esposa mía le dije que no lo reciba. Que yo voy a la agencia mañana que me devuelva mi dinero para atrás. Porque yo pagué el dólar. ¿Y se lo quieren pagar en pesos dominicanos? En pesos dominicanos. Y la esposa mía le dijo que no, que ese dinero fue enviado para entregárselo el dólar. Es que es para una persona que viene para casa. Y entonces, ¿por qué agencia lo enviaste? Ahí va por Caribe Press. ¿Y en Caribe Press no hay dólares para pagarle los mil dólares? Dicen que no hay dólares. Que en los calles, en los periódicos, esos dominicanos podridos que quieren ir. Bueno, pues está bien, Rafael. Muchas gracias, muchas gracias. ¿A qué va a ir? Bueno, la encuesta es un poquito más tarde. Más tarde le avisamos cuando vaya a hacer la encuesta. Y le avisamos también cuáles son los candidatos que van a participar. Sí, porque ya aquí no podemos estar haciendo encuestas para hacer encuestas. Vamos a hacer encuestas. Vamos a hacer encuestas, pero vamos a hacer adelante. Entonces, señores, el coronavirus, haciendo de la suya. Casi 500 muertos por coronavirus en República Dominicana. Casi 500 muertos, señores, por coronavirus en República Dominicana. Usted sabe lo que es eso. Bueno, 498 dominicanos han muerto por coronavirus en lo que va de este año. Vamos a ver qué va a suceder. Bueno, porque de verdad que es difícil la cosa. Es difícil lo que está pasando en el país con esto del coronavirus. Muy difícil. Y las autoridades, diciendo que está todo bajo control. Yo no sé. Bajo control de quién es que está. No sé bajo control de quién será que está por el coronavirus. Porque todos los días son más y más y más casos. Y en diferentes pueblos. Pues como le decía, van 498 muertos por coronavirus. Los casos de la enfermedad ya son 16.908 en República Dominicana y se han recuperado 9.557 personas. La mayoría de los casos de coronavirus se están registrando en el Gran Santo Domingo. En el Distrito Nacional específicamente van 4.350 casos y hay un total de 74 personas fallecidas en la capital. En la provincia de Santo Domingo han fallecido 85 personas y hay 4.408 casos en la provincia de Santo Domingo. Vamos a Santiago, donde ya hay, en Santiago de los Caballeros, se ha registrado, ayer en Santiago, 1.446 casos, pero van 75 personas fallecidas en Santiago de los Caballeros. En la provincia de Santo Domingo han muerto 28 personas por coronavirus y hay 896 casos registrados. En la provincia de Duarte han muerto 84 personas y se han registrado 788 casos de coronavirus. En la provincia de San Cristóbal se han registrado 998 casos y hay 21 personas fallecidas en esa demarcación. En la provincia de San Cristóbal hay 375 casos y hay 2.45 cases de la provincia de San Cristóbal yingenhRO. Estos son los puntos donde más estragos ha causado en el país esta terrible enfermedad que está azotando el país desde hace tres meses y con qué intensidad lo está haciendo. Y la situación difícil, señores, muy difícil la situación que vive la República Dominicana por esto del coronavirus, pero muy difícil. Y esta situación que se está dando en la República Dominicana, pues está preocupando mucho y preocupa mucho porque el tiempo avanza y como que uno no ve que se esté llegando a donde se va a frenar esto. Y sigue la situación, sigue la cosa como avanzando y avanzando y nadie da esperanza de que algún día pueda frenarse esto en la República Dominicana. No entiendo lo que está pasando, pero pues vayan preparándose, señores, para que vayan llamando a la encuesta que viene en breve, la encuesta de este sábado aquí en Política por el Puerto TV. En breve venimos con la encuesta. Ahora quiero pasar a otro tema, pero antes vamos a una brevísima pausa. Bueno, después de dar mucha vuelta y de hacer muchos amarres y muchas cosas, la Cámara de Diputados aprobó extender por 12 días el plazo para el estado de emergencia. El gobierno había solicitado 25 días más. La oposición había advertido que no iba a aprobar absolutamente nada. Y en una incidentada, muy incidentada, pero muy incidentada sesión, después de un gran receso, pues se pusieron de acuerdo los legisladores en que iban a hacer una excepción los oposición, los opositores y por el bien del país, iban a aprobarle 12 días más de extensión al estado de emergencia. Los voceros de los partidos mayoritarios representados en la Fuerza del Pueblo, el PRM y el Partido Reformista, explicaron que habían cedido, pero que ya el gobierno está advertido de que no puede mandar más extensión a la Cámara de Diputados. Los legisladores de la oposición le mostraron el músculo al gobierno. Miren, cuando comenzó la sesión, lo primero que tuvieron que hacer fue tomar una pausa de tres minutos para repetir la votación porque no hacía quórum la votación para aprobar la agenda. Y si no se logra aprobar la agenda, no hay sesión. Y ya la sesión la habían suspendido el viernes precisamente porque no se pudo aprobar la agenda. Se hicieron dos intentos y no hubo número para aprobarla. Tuvieron que hacer la pausa de tres minutos para luego hacer un tercer intento a ver si se podía aprobar. En ese tercer intento, parece que lograron amarrar dos diputados que no estaban dos diputados que no estaban claros, lograron amarrarlo y esos dos diputados que amarraron completaron el quórum para que pudiera darse el visto bueno y seguir la sesión. Cuando le tocó el turno al vocero del partido reformista, Máximo Castro Silverio, le pidió al presidente de la Cámara de Diputados, lo que ellos llaman un cuarto de intermedio para los bloques ir a consultar con sus legisladores y ir a dar una línea clara. Y Camacho no estaba en eso, quería negárselo. Pero hubo un enfrentamiento y los legisladores de la oposición dijeron que Camacho no era el que mandaba, que era el que mandaba el pleno. Entonces, cuando Camacho se vio acorralado, no tuvo otro camino que dar un receso de 15 minutos. Un receso de 15 minutos que fue como de dos horas o de más de dos horas. Y después, cuando vinieron del receso, hablaron de que habían llegado a un acuerdo o no bien un acuerdo, sino que habían cedido la parte y que decidieron aprobar 12 días de extensión. Pero le mandaron a decir a Danilo que no más. Y que le están aprobando 12 días, pero que frenen, que frenen la práctica de estar haciendo campaña durante el toque de queda mientras la oposición está sentada en su casa. Que todo eso tienen que frenarlo. El caso es, señores, que 12 días más están autorizando los diputados al gobierno para que mantenga el estado de emergencia en República Dominicana. ahora tendrán que ir a sesión los senadores para aprobar para aprobar lo que es los 12 días porque ellos habían aprobado 25 los senadores, pero son 12 si quieren. Eso dijeron los diputados. Desde luego que tendrán que legislar o sesionar este domingo los senadores rápidamente para aprobar esos 12 días porque el lunes vence el plazo del estado de emergencia y de seguro que el presidente pues está esperando eso para decretar la extensión de este estado de emergencia. Seguimos en un momentito con más aquí en este espacio en política con William Rodríguez por El Puerto TV señores pero una vez más los legisladores los diputados tuvieron que enfrentar la dictadura la dictadura de Radamés Camacho señores ese hombre es más que un dictador y está ahí cumpliendo las instrucciones de Danilo Medina para no dejar pasar por ningún lado el proyecto que busca entregar el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores otro abuso más cada vez que hay una sesión Camacho hace un acto de dictador se impone y cierra la sesión para que no se conozca este proyecto o sea Camacho está en contra de 4 millones de trabajadores en República Dominicana y eso que él creció siendo dirigente de ADP imagínese usted él creció siendo dirigente de ADP y ahora cada vez que someten ese proyecto él se niega y no quiere ni verlo cerca hoy el proyecto fue aprobado para que se conociera en la sesión de hoy cuando comenzó la sesión el proponente de este proyecto el diputado Pedro Botello se paró y presentó a la sala la idea de que fuera aprobada la presentación del proyecto para su discusión en la sesión de este sábado porque ya dos de las tres comisiones que fueron apoderadas hicieron su informe favorable y una ya no va a decidir nada porque no se ha reunido ni se va a reunir para eso y cuando Botello terminó de hablar levantó la mano y pidió el turno el diputado José Antonio Fabián del PLD por la provincia Monseñor Noel y José Antonio Fabián le dijo a los legisladores de su bancada o sea a los PLDistas que se recuerden que ellos son representantes del pueblo y que el pueblo está esperando que ese proyecto de las AFP se conozca en la Cámara de Diputados por lo que él le pedía a los PLDistas que votaran a favor de que ese proyecto se discutiera en la Cámara de Diputados este sábado y con este visto bueno de un legislador del PLD pues los señores diputados aprobaron que se incluyera en la agenda el proyecto de las AFP y se esperaba que cuando se conociera lo de la extensión iban a comenzar a conocer los de las AFP señores lo que se vio ahí lo que se vio en ese hemiciclo no tiene perdón y no tiene perdón porque fue más que una barbaridad lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados fue más que una barbaridad lo que hizo y digo que fue más que una barbaridad ¿por qué? porque estaban los legisladores conociendo o sea cuando estaban conociendo el proyecto de extensión el vocero de los diputados reformistas al hacer uso del turno Máximo Castro Silverio al hacer uso del turno Castro Silverio dijo que él esperaba que los reformistas digo los legisladores todos reformistas peleleitas y todo estuvieran dispuestos a aprobar el proyecto de ley de las AFP en esa sesión para darle un regalo al país ah no tengo audio ya de aquí entonces Castro Silverio le hizo le hizo esta sugerencia pero mi hermano no hubo no le hicieron caso a Castro Silverio y una vez más quedó demostrado que quien está resuelto a que eso nunca se conozca en la cámara de diputados es el presidente de ese organismo Radamés Camacho oígame pero yo había visto gente que estuviera en contra del pueblo pero donde llegó ese ya eso no tiene ejemplo y este hombre enemigo de los pobres enemigo de la clase trabajadora de este país como es posible como es posible que este señor esté en esas condiciones miren ahí estaban votando los 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 congresistas mira a verano ponme eso la votación ahí ahí estaban ahí estaban votando ahí estaban votando los ahí estaban votando y cuando votaron chequearon allá la cosita ya ahí estaban votando y cuando votaron ahí ya tenemos audio Arnold bueno algún momentito vamos a atender quítalo entonces entonces ahí estaban ellos votando a favor del del proyecto que era lo que le interesaba a Camacho a Camacho eso era lo que le interesaba que votaran que votaran el proyecto no le interesaba otra cosa que no fuera eso y como ya votaron pues y eso era lo que le interesaba a no ponlo otra vez Camacho ustedes van a ver la actitud de Camacho cuando terminó de votar quítalo por favor entonces yo lo que quiero que la gente vea la actitud cuando termina la votación por los arnos de ahí cuando termina la votación que ahí estaban votando los señores voten ahí están votando por el proyecto de extensión hubo muchos que votaron en contra lo que se embarca en el rojo fue que votaron en contra aprobado someto el proyecto con la modificación a votación honorable el proyecto con la modificación Mirna ahí está sometido lo primero que es el proyecto con la modificación lo primero que sometió fue que el proyecto fuera de 12 días solamente entonces después somete otra vez el proyecto con la modificación para que sea aprobado vamos a ver a los porque después que pasa esa aprobación es que él termina abruptamente la sesión ahí están votando para aprobar la extensión de 12 días al estado de emergencia están votando todos los peledeístas por el proyecto algunos de la oposición voten honorable voten votaron en contra le dio brega llegar a completarse con todo y que los voceros pidieron que votaran le dio brega aprobado el proyecto con su modificación cierro la sesión y le convocaremos oportunamente esa fue la queja que hubo ahí ya no pueden pasar aquí porque porque cerraron la sesión para que no se conociera para que no se conociera el proyecto de las AFP señores pero y que país es este como tenemos en la cámara de diputados un presidente de esa categoría rotundamente en contra del pueblo y usted lo ve que como que no pasó nada cerró la sesión y se fue un proyecto demandado pero miren este gobierno está más que comprometido con ese proyecto o sea las próximas elecciones que vienen es para definir si queremos un gobierno a favor de los de arriba o un gobierno que esté con el pueblo que usted va a votar por un gobierno que se oponga a que se beneficien cuatro millones de trabajadores una actitud irresponsable de parte del gobierno pero yo nunca había visto cosas así miren yo nunca había como debería ser debería estar cobrando un buen un buen dinero yo no sabía no me imaginé que eso pudiera estar pasando que el presidente de la cámara diputada está haciendo su trabajo ahí porque le están pagando un buen dinero para que no deje pasar ese proyecto pero usted ha visto usted ha visto cosas y ya es la tercera vez que este ciudadano hace lo mismo es la tercera vez que él impide que se conozca es la tercera vez que él impide que se conozca el proyecto que busca que los empleados los trabajadores puedan retirar el 30% del dinero que tienen en las AFP cuando uno ve esto uno tiene que decir eso 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 da impotencia eso que yo vi ahí dice que ese señor es un dictador eso es de dictadura señores el hemiciclo le ha solicitado que se conozca ese proyecto que pudo haberse aprobado en primera lectura y después dejarlo para discutirlo en segunda lectura que eso se estila en la cámara de diputados se conoce rápidamente en primera lectura para entonces en la segunda lectura chequear todo pero ni siquiera eso porque él está absolutamente en contra de que se conozca esto miren vamos la pausa yo estoy la pausa ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias William Tengo otra llamada por allá Saludos, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? William, el Tocineo William Buenas noches ¿Qué nos habla y de dónde? Buenas noches William, se habla el Tocineo William, el Tocineo Tineo, adelante William, no voto por ninguno De esos tres delincuentes Voy a dormir tranquilo Porque no es que yo voy a votar un voto por esos delincuentes Esos tres delincuentes, para que después Mañana me pese, yo mejor me quedo sin votarlo Muchas gracias por tu participación Tineo, muchas gracias Saludos, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Buenas noches Le habla Rudy Adelante Adelante Bueno, yo no voy a votar por ninguno de esos personajes, yo sigo esperando a Ramfi, presidente 2020 Bueno, pues gracias, gracias Gracias Muchas gracias No voto por ninguno Saludos, buenas noches ¿Quién nos habla y de dónde? De aquí, de Nueva York Grupo, Daniel Rosado Rosado, ¿por quién es su voto? ¿Aló? Sí, Rosado Estaba esperando que usted vote Bueno, como Rosado no votó Se fue Buenas noches ¿Qué nos habla y de dónde? Sí, buenas noches Mi nombre es Lucía Román Y habla de New York Hay dos llamadas Una de una dama Y una de un caballero Vámonos con la dama primero Adelante, dama ¿Para quién es su voto? Yo no voy a votar por ninguno Porque ni uno de los tres sirve Pues muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Saludos, caballero Saludos, caballero Díganme, díganme ¿Por quién es su voto? Por Leonel Fernández Muchas gracias Por su participación Tenemos una llamada por allá Saludos, buenas noches ¿Qué nos habla y de dónde? Se cayó esa Bueno Señores, la gente activo De una vez En esta encuesta Saludos, buenas noches ¿Qué nos habla y de dónde? Buenas noches Buenas noches ¿Qué nos habla? Sí, buenas noches ¿Qué nos habla y de dónde? Alberto Alberto ¿Para quién es su voto? A ninguno Ninguno está duro Ninguno está duro Tenemos otra llamada por allá Saludos, buenas noches ¿Qué nos habla y de dónde? Buenas noches Buenas noches Hablando del señor Céspedes Aquí de Transilván Céspedes ¿Para quién es su voto? Para ninguno Los tres son Los tres significan lo mismo Son de una cuadrilla los tres Si el país va a progresar Si el país va a progresar Los tres va a salir igual Como está No sirven ninguno los tres Son tres Son lo mismo Significan lo mismo todo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Saludos Buenas noches ¿Qué nos habla y de dónde? Sí, hola Buenas noches Buenas noches Sí, buenas noches Le habla Francisco ¿Cómo está Estamos bien? Adelante Para votar Para votar William, mira Tú deberías de hacer un renglón De las personas que no quieren votar por esos candidatos No, pero hay uno que no llama a ninguno Lo estoy anotando Los que han votado nueve Oye, oye, oye los datos Han votado nueve por ninguno Yo lo anoto Nueve por ninguno Porque ninguno de esos tres candidatos que están ahí Yo voy a votar por ninguno Ah, no Escúchame 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 Eran Escúchame, eran ocho por ninguno Ahora son nueve por el tuyo Ah, ok Bueno, pues otra vez Gracias William Ahora estamos correctos Que Arno me abrió los brazos de allá Que no era así el conteo Que aquí hay que llevar los números claros Ok Muchas gracias Hay llamadas por allá Arno Buenas noches Saludos, buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Se murió Ay, se murió la llamada Se murió la llamada Bueno Dice Arno que cuidado Cuidado que no tengo una de más a ninguno Saludos, buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches Buenas noches Manuel de Puerto Falla Manuel, ¿para quién es tu voto? Luis Rodolfo Abinader Luis Abinader Bueno Muchas gracias Manuel Desde Puerto Plata Seguimos por allá Arno Saludos, buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Se cayó también Ah, no, porque está cayendo la llamada tuya ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa el teléfono? ¿Qué está tomando la llamada? Aquí está la otra Ahora, saludos Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Sí, buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Junio de Acosta De la Vega ¿Para quién es su voto? Mi voto es para PRM Aunque sigan robando Pero quiero que no se ve PRM ¿Cómo fue el asunto? Que sigan robando Pero acá la robe a otro O sea que Que cambiemos de ladrones ¿Qué cosa esta? Gracias Muchas gracias Qué jocoso la gente Tengo otra llamada Saludos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Arnold ¿No hay una llamada para allá? Bueno, pues hemos estado aquí entonces No te preocupes Saludos Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Saludos Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Sí Hablo Antonio Aquí de Colombo, Ohio Antonio Hable duro Usted no es vecino mío Usted no habla duro aquí Antonio Aquí de Colombo, Ohio Hable duro Porque esto es suyo Usted no es mi vecino ¿Para quién es su voto, Antonio? Pero lo que ellos no saben es la gente Que no vota por ninguno Que ellos están equivocados Que ellos saben Ganando Luis Está rápido y más fácil para el 24 que quedándose el PLD El que no vota Está cooperando para que se quede el PLD Eso es lo que ellos no saben Entonces usted votó por Luis ¿Aló? Antonio Antonio Bueno, sí, sí Que se lo ponga a Luis Me dijeron A Luis se lo puso y ya está bien Sí Ok, ok, gracias Ok Otra llamada por aquí Saludos Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Muy buenas noches, don William ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien Aquí gozándomela con la gente Porque esto es para que el pueblo vote y opine Hay tres candidatos que se dicen Que esos son los que van a ganar ¿Por cuál de los tres usted va a votar? Bueno, don William Le habla tanto López Adelante, López Oiga, señor William Yo apúntemelo a otro a ninguno Porque no creo que No creo que esa sea la gente Que nos represente el cambio para nosotros Aquí en la República Dominicana Apúntemelo a otro a ninguno, por favor Dije que hay un candidato que se va a cambiar el nombre Y se va a poner ninguno Saludos, buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches Buenas noches ¿Se está oyendo? Dígalo rápido ¿Quién me habla? ¿Y de dónde? Yo 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 ¿Su voto para quién es? Bueno, como son tres delincuentes Yo voto por los tres ¿Por los tres? No, porque usted tiene que Por los tres Porque Porque no son ninguno Usted tiene que votar por uno Por los tres no se puede votar Porque el voto es nulo Por si votar por los tres Ah, pues ninguno Pues ninguno entonces Ah, bueno Pues está bien Saludos Saludos Buenas noches ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches William ¿Cómo está? Muy bien Gracias a Dios Aquí en Osando Meta encuesta Hay tres candidatos Que dicen que van a ganar ¿Por cuál de los tres usted va? Sí, William Pero yo no entiendo Cómo es ser humano Porque si Por ejemplo Ya usted eligió tres Y ellos van a llamar Para no elegir ninguno de los tres ¿Y qué pasó? Saludos Buenas noches ¿Qué pasó? Bueno, me cayó la llamada ¿Qué pasó? Buenas noches Bueno, eso se fue Saludos Buenas noches ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Hay tres candidatos Que dicen que van a ganar Buenas noches Bueno Bueno Todo el que no está atendiendo Se le cae la llamada Así que póngase a vivo Saludos Buenas noches ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches Distinguido Periodista Excelente Se habla Moisés De La Vega Moisés ¿Para quién es tu voto? Para Luis Abinader Muchas gracias Moisés Muy amable Buenas noches ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? William Roger nuevamente Fíjate Luego de una larga reflexión Con Rose Y con Mota Yo decido cambiar mi voto Por ninguno O sea Te voy a votar por Lionel Y te llamando para quitar el voto A Lionel Sí Por ninguno O sea Yo voy con Trampi Pero como no lo pusieron Nosotros debatimos Rose Y yo lo cambio ahora Por ninguno Pues está bien Roger Muchas gracias Está cambiado ya Ok Bueno Le quitaron un voto A Lionel A que tú veas como la cosa Le quitaron uno a Lionel Ahora Lionel tenía dos Y le quitaron uno Para que tenga un solo Calla ya Esto si está bueno Saludos Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches William ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios ¿Me escuchas William? Perfectamente Sí Porque lo llamé hace un rato Y la llamaba como se cayó William Lo que yo le estaba diciendo Que usted puso tres personas Tres candidatos Para que el pueblo elija ¿Verdad? Yo puse tres Porque esos son los tres Que dicen Que tienen posibilidad No es que yo No es que yo No es que yo No es que yo esté de acuerdo Con tres Ni con nada Yo estoy de acuerdo Con todo el mundo Con todo lo que quiera aspirar Pero Puse tres Ok William Pero oiga El que no vaya a votar Elegir uno de los tres Que si no Si hay voto Lo mejor es que no llame Y le dé chance a otro Bueno Realmente ¿Están votando por ninguno? Están votando Y que por ninguno Elegir usted ¿Por qué vota? Bueno Yo le voy a decir la verdad Yo soy la fiesta Hasta morir Pero yo Lo importante Es sacar el PND De ahí Yo para que gane Leonel O que gane el PND Que se quiera a Binagé Muchas gracias Y de 2024 Trampton Muchas gracias Muchas gracias Saludos Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Muy buenas noches De aquí De un mercado de Puerto Rico De Orlando Gabriel ¿Y su voto? ¿Para quién es? Por ninguno Ninguno Muchas gracias Buenas noches Ninguno Buenas noches ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? ¿Para quién? Luis Rodríguez Desde el Bronx ¿Y su voto? ¿Para cuál es? Primeramente Una aclaración William Usted maneja Muchos datos Sabes que la encuesta Que la encuesta Que dan a esos Precabernarios Como ganadores Que saben Que no te va a comprar ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Ya Ramsey ¿Qué prensa ¿Qué prensa Le puede informar ¿Qué prensa le puede informar? Escúzame Te voy a decir ahora mismo A la misma prensa A donde él Hoy envió Una nota Hablando sobre El aniversario De El asesinato O el ajuste De trujillo A esa misma prensa Él pudo informarle ¿Por qué para hablar Del asesinato De trujillo Él pudo mandar Una nota Y para hablar De qué hizo O qué no hizo Con el asunto De la instancia Que iba a llevar Allá A Washington No ha dicho nada Eso Eso pregunto yo ¿Verdad? Eso pregunto yo Porque Porque hoy Recibimos Una nota De Rampe Hablando Pero hablando De El aniversario De la muerte De Trujillo Entonces Por eso yo Me encuentro extraño Que tú me digas Que la depositó ayer Y que la prensa No se haya enterado Eso es lo que yo Lo que yo veo Que yo veo extraño ¿Verdad? No, no Me queda 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 Que él se está Manejando Un poquito Como un poco Como callado Con eso No O parece O parece que O parece que a usted Lo mal informaron Y no Creo que no Bueno Pues Yo Yo le estoy Digo Usted sabe Porque yo digo Que parece que a usted Lo mal informaron Porque usted sabe Que este programa Se ve mucho ¿Verdad? Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo me pasé La semana entera Diciendo que Rambi no Después Y no me llamó Nadie Para decirme Nada Pero el artículo De quien Porque De eso Que De los grupos De él Pero que Yo no he visto Yo no he visto Eso Por ningún lado Muchas gracias Muchas gracias Usted no va a votar Entonces Pues aquí Estamos en la encuesta Hoy Por ninguno Yo soy un tres caballonario Yo soy un tres caballonario Por ninguno Usted no va a votar Entonces Ok Bye bye Saludos Buenas noches Que nos habla Y de donde Bueno Aquí habla Germín Desde Brooklyn Para que No soporto Eh Ninguno Para Que no se está saliendo De todas las encuestas Ninguno ¿Qué fue lo que dijo Guardo? Para ninguno Ok Ninguno Ninguno va a ganar Señores Ninguno 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 Saludos Buenas noches Que nos habla Y de donde Buenas noches Luis Le habla Alessandro Pablino De Santo Domingo Oeste Alessandro ¿Para quien es su voto? Primero Déjeme decirle Que esa persona Que va a votar Por ninguno Es mejor que no llame Porque yo tengo ya Como media hora Llamando Para ejercer Mi derecho de voto Si Porque A veces No quieren Que los demás Participen Déjenos que participe El que vaya a votar Vote Ustedes Dos Alessandro Claro que sí Mira que yo quería decirle también Que Gonzalo Castillo Es el único Candidato Que retando Suma Yo le quiero hacer un llamado A Leonel Fernández Y a Luis Se le va a 50 mil dirigentes Del PLD Y entonces Ahí es que sube Entonces A ellos Que dejen De estar juramentando personas Para que Gonzalo No siga subiendo ¿Y para quien es su voto? Mi voto es por el I ¿Por quien? Sí Ah Otra cosa William Sí Con respecto a lo de Ramfi Con respecto a lo de Ramfi Lo que pasa es que hay unos Ramfistas Y comunicadores Sí No el comandante Z Sino Un comunicador Que tiró un título engañoso De que De que entregará en candidatura A Ramfi Trujillo O sea Cuando usted lee ese título Usted piensa ya que Que va Que sí Que ya él va a aspirar Es que hay Hay gente que vive engañando A la gente Por eso yo Por eso yo vengo aquí A hablarle claro a la gente Si yo no tengo una noticia ¿Cómo yo voy a decir que sí Que eso es así? Sí Es así Yo tengo Yo tengo que hablar la verdad Yo tengo que hablar la verdad Si no lo han entregado No lo han entregado Y si lo entregaron Que lo digan Pero que lo digan Claro Porque Ramfi ¿Qué fue lo que Ramfi prometió? Miren yo soy una gente Que yo vivo tomándole la palabra A quien la dijo Ramfi dijo Que él En esa semana O en la semana próxima O sea en esta semana que estamos Que ya está finalizando Iba a depositar esa instancia En la corte interamericana De los derechos humanos Y que iba a hacer A toda rueda de prensa Allá en Washington Cuando fuera Ramfi debería tener más palabras Con respecto a lo que dice Todo eso lo dijo él Entonces yo creo Lo que él le está diciendo Y por eso es que yo estoy diciendo Pero me va agarrando Y dijo esto Y no lo ha hecho Eso es todo lo que yo he dicho Ahora que Si usted cree que yo estoy Ofendiendo a alguien Con yo decir Lo mismo que él dijo Y que estaba esperando Que lo deposite Y por eso le digo a la gente Señores Lea bien lo que le llega Por las redes sociales Porque Porque no es No es lo mismo Lo que le llega Por redes sociales O lo que le llega De una gente Que esté inventando A lo que producimos En un medio de comunicación Que debe tener credibilidad Y que lo que nosotros decimos Por aquí Tenemos que sostenerlo Pero Mira cuál fue la noticia real La noticia real Fue que Juan Coen dijo Que en caso de que A Sanfio y Trujillo Le dieran visto bueno Él iba a entregar La candidatura A Sanfio y Trujillo Lo que dio vuelta Para decir aquí Y como recibió Mucha crítica En las redes sociales Él se dio cuenta Que tiene que Hablar claro Y habló más claro Muchas gracias Muchas gracias Que están todas Las líneas llenas Aquí Gracias Saludos Buenas noches Que nos habla Y de dónde Buenas noches Buenas noches Ezequiel Herrera Ezequiel ¿Para quién es su voto? Yo quiero decirle Para ninguno Quiero hacer un comentario William Para el señor Que acabo de hablar Contigo ahora El voto para ninguno Expresa el descontento De las personas Y el comentario Que él te hizo a él Que acaba de votar Por Lionel ahora Duró más Tiempo Porque lo que nos cogemos nosotros Cinco y seis personas Para dar un voto Así que Que se vaya a hacer Lo de él para su lado Este canal es de todos Nosotros tenemos derecho Para participar acá Muchas gracias Muchas gracias Esa es la gran verdad Esto es de todos Esa es la gran verdad La oportunidad A todos Y es el canal De todos los dominicanos Para expresarse a él Bueno Muchas gracias Muchas gracias Saludos Buenas noches ¿Qué nos habla Y de dónde? Buenas noches ¿Qué nos habla Y de dónde? No hablo Buenas noches ¿Qué nos habla Y de dónde? Buenas noches Buenas noches ¿Qué nos habla? Muy bien, ¿qué nos habla? Me habla Juan Hogando desde Costa Rica Hogando, ¿para quién es su voto? Ahorita no tengo planes de voto Solo quiero hacer un comentario Adelante con su comentario Quiero hacer un comentario Que veo un comentario que dice Leonel que no quiere otro Trujillo En la República Dominicana gobernando Pero qué miedo es la que tiene Leonel Si él agarró todas las empresas del Estado Que dejó Trujillo y la vendió Y no quiere que se le reclame el robo que ha hecho ese ladrón Ese hombre no tiene moral ni vergüenza Para hablar de que no quiera un Trujillo Porque ese hombre debería estar preso hace tiempo Junto con todos sus secuaces, ese grupo de ladrones Que están estafando el país Pero lo que hay que preguntarle a Leonel Si el que está ahora No es un Trujillo Si el que está ahora No es un Trujillo Si él lo que está hablando es de dictadura, ¿verdad? Bueno, ese que tenemos ahí es peor Ese es peor que Trujillo Porque Por lo menos Trujillo era dictador Pero dejaba caer comida al pueblo Y mantenía el pueblo en paz Con comida y con bienes Pero este ladrón solo están robando ellos entre sí Porque cuando viene a ver Leonel no dijo eso en alusión a Ramfrey Sino en alusión a la dictadura Bueno, pero hay que ver Porque usted sabe que los malos términos Y las malas conversaciones Pueden producir muchos efectos Y que es raro Que un Leonel que maneja el lenguaje También se equivoque, ¿verdad? Entonces Me extraña Hay que ver en qué sentido fue que lo dijo Yo voy a buscar el video íntegro De la declaración de Leonel Porque cuando te veo una cosa escrita Muchas veces es bueno ver el contexto En que se está diciendo Y no leer el título solamente Porque eso es lo grave Bueno, muchas gracias Muchas gracias por su participación Desde Costa Rica Buenas noches Que se especifique claro este tema Muchas gracias, muchas gracias Saludos, buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? ¿Hay llamada por allá? Eh, William Es para responder Un momentito Un momentito Un momentito Porque tengo que llamar de la otra línea Saludos, buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Que fue algo Dígame usted lo que va a responder Medio rápido Porque el comentario que hizo Leonel En realidad no fue para Ramfrey Trujillo El comentario fue para Danilo Medina Sí, para Danilo Medina No fue para Ramfrey Trujillo Por eso acabo de decir Que yo quiero ver la grabación Para ver en qué contexto lo dijo Porque yo me imagino Yo me imagino Que estaba refiriéndose A un dictador Exactamente Yo me imagino Fue para Danilo Medina Esa indirecta No fue para Ramfrey Trujillo Pues muchas gracias Muchas gracias por la aclaración Tenemos otra llamada por allá Arnold Saludos, buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Saludos, buenas noches Se fue Aquí si hay otra Saludos, buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Sí, saludo, buenas noches Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Sí, Junior De Punta Cana Adelante, Junior ¿Para quién es su voto? Sí, mi voto es Para Luis Abinader Para Luis Abinader Muchas gracias por su llamada Desde Punta Cana Por Luis Abinader Saludos, buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? De William Sí, buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Mi nombre es Amaury William Desde Santo Domingo Amaury, adelante ¿Por quién es su voto? Mi voto es por el líder Francis Dominguez Trujillo William Y quiero compartir con usted Pero espérate Espérate un momentito El problema es que Como Ramfi no está inscrito Estamos decidiendo La gente que vote por tres De los que están diciendo Que están favoritos Que son Leonela Abinader y Gonzalo Ok, entiendo Pero independientemente De eso, William Si me permite Quiero tratar de Dile un pequeño mensaje Adelante, adelante Ok, William Mira, es con respeto Al líder Yo estuve viendo Que unas horas atrás Usted se ha pronunciado Acerca de que Él tenía O sea, él dijo Que entre dos semanas Se iba a pronunciar Acerca de La medida de cautela Que iba a solicitar Ante La Comisión Interamericana De los Derechos Humanos No decía Que lo iba a llevar Que lo iba a llevar Correcto Entonces, William ¿Qué sucede? Que es bueno recordar Una parte De cuando él Transmitió Esta información Él dijo Que él era Una hormiguita De trabajo Que él hablaba mucho Claro Pero cuando Tenía que hablar Entonces Yo supongo Que el líder Está haciendo Su trabajo En el momento En que Verdaderamente Uno menos Espere Ahí mismo Va a estar La noticia Porque aún Yo considero Que sí Hay tiempo Bueno Yo lo que estoy diciendo Es lo que él dijo Que lo iba a llevar Y que lo iba a decir Pero está bien Muchas gracias Por tu llamada Ok Con Dios Dios le bendiga Amén Saludos Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches Buenas noches Gina Peña Gina ¿Cómo está usted? ¿Usted está haciendo La cena ahora Porque está de noche? No, no, no Es sábado En pie de semana ¿Usted no cocina Los sábados? No A medias de descanso Pues los sábados No se come Se come Se compra por ahí Gina Su voto ¿Para quién va a ser? Para Granfis ¿Pero que Granfis no está? Soy granfista Hasta el final Esté o no esté Bueno Y lo que diga Vive Así será Pues déle Palando entonces Muchas gracias Que pase buena Siga cocinando Ahí Gina Cocinando Cocinando Así mismo Muchas gracias Gina Muchas gracias Saludos Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches Mi hermano William Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? José Canela Canela ¿Cómo te está Canela? ¿Cómo te está Canela? ¿Cómo te ha ido? Estamos tranquilos ¿A qué güey? Estamos bien ¿Para quién es tu voto? Mira mi voto es por el TNBC Pero tenemos solamente tres oportunidades hoy O Leonel o Miradero Gonzalo O ninguno Una preguntita Una preguntita ¿Usted cómo con usted Yo le tengo que caer ¿Cómo usted acepta esa encuesta A donde lo incluyen el TNBC? No Pero es que ¿Cómo con usted? ¿Aceptar esto? Es que en todas las encuestas Lo incluimos ¿Cómo con usted respeto A todos los rancistas Miren lamentablemente ¿Cómo es? ¿Qué es o qué? ¿Qué es o qué? Pero ven acá Yo le voy a preguntar Al que estaba A Canela Que estaba hablando ¿Cómo respeto? No Porque A donde usted tiene que decirle Que faltaron respetos Fue en la junta Que no inscribieron a Ramsey Yo no Yo no Además yo tengo que Mantener Este canal Abierto a todas Las manifestaciones Y hay unas elecciones Y usted va a tener que ir a votar Y le estamos Proponiendo los candidatos Que dice la gente Que pueden ganar Para ver cuál es El que está favorito Pero venga acá Mi hermano Saludo Buenas noches ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches Uy bien Que Dios te bendiga Mi hermano Amén 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 Dígame Yo estoy llamando Para decirte Que Es de aquí Orlando, Florida Que te llamo Sí Que por ninguno De los tres Esos para mí Son tres delincuentes Yo soy rancita No voy a esperar Hasta lo último Usted ve Usted está votando Usted está votando Por ninguno Pero usted no llamó Ninguno Pero usted no está llamando Para funderme Mi amiga Decirme ¿Cómo yo hago eso? Ah, no, 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 no Jamás en la vida Mi hermano Y se está expresando A través de este medio Sí, no, no No, no Yo creo que Le ofende Usted Le ofende No, 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 no No, no, jamás en la vida Es un hombre de Dios Un hombre cristiano Que no se lo puede ofender Jamás No, pues está bien Gregorio Muchísimas gracias Por eso yo lo sigo a usted Escúcheme Dime un segundito Sí, no, hable Por eso yo lo escucho a usted Y lo sigo a usted Porque usted es un hombre de Dios Amén, amén Sí, que Dios te bendiga hermano Amén Seguimos aquí con otra llamada Saludos Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches William Hablan rápido De Long Island ¿Cómo está? Estamos muy bien Gracias a Dios Oye, no le hagas caso A esos lucros Que están diciendo cosas Que no están bien Dichas Tú eres un periodista Por el libro Como debe decir Pero, miren Ya yo sé Ya yo tenía esperanza De que eran Si no van Yo voy a votar Por los diputados De Ultramay Y quizás Mi voto Se lo dio a Guillermo Moreno Pero por eso Tres pecos Que tenía ahí La verdad De la noche Te anoté por ninguno Está bien Gracias Y por eso Tres pecos ¿Hay una llamada por allá? Se fue Ay, no Estamos dando la llamada Saludos Buenas noches ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Sí, buenas noches Que traje al mercado De aquí del Verón Ay, ¿y para quién es su voto? Para ninguno Porque eso es un tren Nada más que cogerlo Y tirarlo a una puña Porque ninguno De los presidenciales El lladero ahí Saludos Buenas noches ¿Quién nos habla Y de dónde? Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién nos habla Y de dónde? José Marte del Brobo Marte ¿Para quién es su llamada? ¿Por qué usted va a votar? Para ninguno Y Ramsey no va Y Ramsey no va Es para ninguno Muchas gracias Por su participación Bueno La gente llama Y vos Dice presa Hay un disgusto Un disgusto De una población Que el día El día de la esperanza De votar por Ramsey No va a poder votar Porque no lo inscriben Eso es así Saludos Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Me llamo un amigo Y me dice el otro día Que Ramsey se está mencionando Porque sale por aquí mucho Que si no Si no estuviera saliendo por aquí No estuviera mencionándose Saludos Buenas noches Buenas noches Mi hermano William El esculto De todas esas necesidades Que yo le he llamado Sí, dígame William ¿Cómo le estás diciendo? ¿Cómo usted es un hombre Un hombre tan fuerte Y tan tolento Como ¿Cómo está usted Entre el 50? A mí usted sabe muy bien Que Ramsey Ramsey Trujillo Inclusivamente Puso A Juan Cohen Entonces Pero yo Pero yo Le voy a decir una cosa A usted Supuestamente A incluir A usted en el B.C. Mire Yo No Porque Incluimos los tres Que están arriba Y la gente Tiene la opción De no votar Por ninguno De esos tres Es que por eso Me invito Porque todo el mundo Es que hace fuertemente Que lo vi El PNBC Pero Pero Yo El Partido del Pueblo El PNBC Bueno Sí El PNBC El Partido del Pueblo Y para todo Ya ganó Ya ganó Si el Pueblo Si el Pueblo Es inteligente Si el Pueblo Es inteligente Se puede Con este partido Porque el único partido Luis Abinadella Una basura El PN con otra basura Y yo le lo ladro Hay 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 Todos esos No sirven Esta gente Ninguno 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 sirve El único que sirve Es todo el PNBC No hay ninguno Que nos sigan Muchas gracias Canela Muchas gracias Canela Muchas gracias Saludos Buenas noches ¿De qué nos habla Y de dónde? Pero Buenas Mi querido amigo Felicidades para usted Julio Cordero De este lado Adelante Don Julio Cordero ¿Cómo está usted Mi hermano? Salio Aquí comimos un cable Está mala La cosa Buenas Acá Me aquí rompiendo El brazo Muy bien Allá Es que Esto no está fácil Si allá está mal Aquí está peor Bueno Buenas Está crítico Está crítico Buenas Crítico Está esto Muy Muy crítico Y ahora Y ahora ni dólares Hay Lo recogió Lo recogió Danilo Todos Los dólares Oiga Yo le mando Un centavillito A mi suegra Que me puse A la madre Y cuando le digo Oiga Hay dólares No hay dólares Digo Pero no toman los dólares No toman los pesos Y no toman los dólares La cosa Que vagabundería William Dios mío Pero Esto es un espacio Es una cosa terrible Dime ¿Y por cuánto De estos tres pencos De Leonel Abinader O Gonzalo Ay Dios William Que Dios Me libre Ay Dios mío Está bien Junio Gracias Muchas gracias Junio Muchas gracias Que cosa Saludos Buenas noches ¿Qué nos habla Y de dónde? Buenas noches ¿Qué nos habla Y de dónde? Para la gente Lo que se esté riendo Y no vota Saludos Buenas noches ¿Qué nos habla Y de dónde? ¿Para quién Es su voto? Para el León 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 Muchas gracias Muchas gracias Saludos Buenas noches ¿Qué nos habla Y de dónde? Sí Buenas noches Hablas Rijo De aquí de Miami Florida ¿Por qué no incluyo A Cohen? ¿Por qué? Porque Porque Cohen No sale en las encuestas Y como no sale En las encuestas Pues Decidimos incluir Los tres que están saliendo En encuestas Bueno Me voy con ninguno Me voy con ninguno Ninguno está duro Gracias Gracias Rijo Muchas gracias Ninguno está duro Bueno Saludos Buenas noches ¿Qué nos habla Y de dónde? Buenas noches ¿Qué nos habla Y de dónde? Joel y Ramos Desde el Con León Muchas gracias Joel Muchas gracias Saludos Buenas noches ¿Qué nos habla Y de dónde? Buenas noches Señor Luis Bendiciones Ramón ¿Cómo está usted? Estamos bien Ramón ¿Y tú? Estamos bien Gracias a Dios Mirando esos tres fenómenos Ahí Mire señor William No se puede votar Por ninguno Porque el hombre Que teme a Dios Y el hombre Que tiene conocimiento De Dios No puede apoyar La poca vergüenza Porque los corruptos No son Nada malos Que se llevan Espérese Ramón Mortico Usted dijo Una cosa Espérese Que fue Que usted dijo Ahora Una cosa grande Usted acaba de decir Que no se puede Votar por ninguno Y ninguno El que más voto Tiene aquí Lo que pasa Es que El corrupto El corrupto No solamente es El que se lleva el dinero Y el que da mala administración A los fondos O donde lo pone También El que El que apoya El corrupto El corrupto También Y yo no soy Parte de la corrupción Y Todo aquel Que vote por cualquiera De esos tres fenómenos Es parte de la corrupción Y un momento dado Se va a presentar Ante Dios Dios le va a pedir cuenta Porque Dios No va a pedir cuenta De todo De todo Y tenemos Conocimiento De la palabra De Dios Y el que tiene Conocimiento De Dios Tiene que ser sabio Tiene que ser sabio Gracias Buenas noches Buenas noches Bueno No me tiró Sus y puso bien Ahí Saludos Buenas noches Que nos habla ¿Y de dónde? Buenas noches William Te habla Rosalina Aquí de New Jersey Buenas noches Rosalina ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Yo estoy bien ¿Y José? ¿Cómo está? No se está bien Estamos bien Gracias al señor Aquí oyendo tu programa Y para votar por Ramfi Porque yo soy La razón Hasta la muerte Y yo no voto Con más nadie Porque Juan Cohen Le dio demasiadas muerdas El día que lo entrevistaron Y tuvieron que Insistir Insistir Para que pudiera decir algo Porque Ese Es un traidor Y yo Bueno Ustedes son ladrones De Santo Domingo Bueno Muchas gracias Rosalina Muchas gracias Ah no hay una llamada Por allá Saludos Buenas noches ¿Quién nos habla? Buenas noches De San Francisco De San Francisco De San Francisco Son Paula El caballo mayor De Leonel Fernández Aquí en San Francisco Muchas gracias Muchas gracias Por su llamada Para Leonel Muchas gracias Bueno Saludos Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Espera un momentito Que no la oigo Dígame ahora De Valver Valver de Mago León Espenante ¿Quién habla de Valver? Se fue de la Saludos Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Era Buenas noches Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Se lo llevaste Arno Saludos Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Por allá Arno Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? ¿Aló? Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Cuéntame, ¿dónde? Un momento, un momento. Buenas noches allá, caballero, ¿quién nos habla? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfecto, le escucho. Dígame quién me habla. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Leonel Fernández. ¿Quién nos habla y de dónde? Este es Santiago. ¿Quién habla? María Teresa. Muchas gracias, María Teresa. Dígame usted por aquí, buena noche. Buenas noches. Sí, buena noche, ¿quién nos habla y de dónde? Bueno, esta no se oye. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Bueno, esa no se oye, lamentablemente. ¿Alguien por allá, Arnold? Saludos, buenas noches, vamos a limpiar los teléfonos, Arno, que están como muy calientes. Saludos, buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, soy Elia. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla Mili de Orlando. ¿Para quién es su voto, Mili? ¿Hello? Sí, ¿para quién es su voto? Mi voto, bueno, mi voto es para Rancis y solo para Rancis, pero como Rancis no va, va por ninguno. Muchas gracias, Mili, muy amable, muy amable, Mili. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Antonio Fernández, de Corona, New York. ¿Para quién es su voto, Antonio? Bueno, yo le voy a decir algo, mi amigo. Yo soy Rancis, pero al ver que Rancis no puede ir, no vamos a darle gusto a los peleadistas que se queden ahí, porque entonces nos van a fregar, mi hermano, a todos. Entonces la gente de boba dice que nos van a votar. Si dejamos a esa gente ahí, se va a meter una dictadura, que eso es lo que esa gente está haciendo, señores. No nos quedemos en la casa, vamos a votar, no nos quedemos. Si Rancis fue, yo soy Rancis, cuando Rancis te es ready, a Juala tuviera mañana el voto mío por Rancis. Y te quiero hacer una pregunta, William. Dígame. Oh, perdón, mi voto es por Abinadel en caso que no está Rancis, pero te quiero hacer una pregunta. Dígame, ven. ¿Uno puede votar por Abinadel y puede votar por Ultramar aquí, por la gente de Rancis? Sí, usted puede votar por un partido a la presidencia y por otro partido en los candidatos a diputados. Ok, sí, no, porque eso es lo que quiero, porque yo soy rancis, te vuelvo y te digo, pero tenemos que ser conscientes. Ahora hay una información, si quieres te mando los audios, que el gobierno está haciendo, esa gente que le estaba dando, sacando a la gente de los analfabetos, que no sabían, le están ofreciendo pensiones para que voten por ellos. Y también están cambiando el padrón para que los que votaban en un lugar, que voten para otro lado también. Lo tienen loco, porque lo de ellos es quedarse en el gobierno a acomodar lugares. Y eso es lo que yo quiero, que nosotros, la gente, entendemos la realidad. Muchas gracias. Este gobierno tiene demasiado tiempo. Mi gusto fuera el Ranfi, yo soy Ranfista hasta los últimos, pero lamentablemente mi amigo Ranfi no. No lo deja pasar. El gobierno con esa amenaza que le hizo Ranfi. Bueno, muchas gracias. Que lo iba a aplatar todo, se la iba a poner en China, yo solo sabía. De esta manera, vamos a votar con Abinader, a ver cómo va a salir Abinader mientras Ranfi arregla su problema, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, William. Punta Cana, con Leonel. ¿Quién me habla? Sangre, Punta Cana, con Leonel. Muchas gracias, Punta Cana, con Leonel Fernández. Muchas gracias. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas, desde Bonao, Elizabeth Camacho, Abinader. Camacho, muchas gracias, muchas gracias. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Hola, buenas. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Yo le hablo de aquí de Las Canelas, Dolores Moracero. ¿Y su voto? Por mí, de Leonel Fernández Reina. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. De nada, bye, feliz. Bye. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas. Buenas noches. Buenas. ¿William Rodríguez? Sí, ¿ya soy yo? Ah, sí, yo voto por Leonel. ¿Y qué me habla? Juana Guzmán. Juana, ¿de dónde? Ahora mismo yo vivo aquí en Ciudad de Juan Bosco, pero yo voto para allá, para la capital. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches, William. María Mejía, de Nueva York. María Mejía, ¿para quién es su voto? Bueno, si Ramfino va, yo lo voy a dar por Guillermo Moreno. Ajá. Bueno, Guillermo Moreno tampoco lo puse en la lista porque solo te pusimos tres. Pues ninguno de esos tres, entonces. Pues está bien, muchas gracias. Porque los tres son iguales, ninguno ha apoyado la AFP, los tres son iguales, tres delincuentes. Muchas gracias, muchas gracias. Ok. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Domingo Cruz de Santiago. Domingo, ¿para quién es su voto? Leonardo Fernández. Muchas gracias, Domingo Cruz. Buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Desde Montecristi, la ciudad del Morro, o al Imanuel Toque, para Lionel Fernández, próximo presidente de la República Dominicana. Muchas gracias. Bueno, se activaron los dios mi lista esta noche. Buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Alejandro Castillo, ¿para quién es su voto? Leonardo Fernández. Bueno, ahora sí es verdad, ahora sí activaron los dios mi lista. Saludos, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Yo pregunté, ¿de quién me habla? No, no, es que cante, ¿de quién me habla? Gonzalo, Gonzalo. ¿Qué es quién me habla? Señores, la regla de aquí, primero hay que identificarse y decir de dónde hablan. Buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Aló, buenas, Belkis. ¿Belkis de dónde? Sí, ¿qué habla Belkis? ¿De dónde, Belkis? De Navarrete, Navarrete. De Navarrete, Belkis, ¿para quién es su voto? Para Lionel Fernández. Para Lionel Fernández. A ti. Gracias. Buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Se cayó esa. Bueno, seguimos aquí, señores, en esta encuesta. La encuesta, ¿a quién quiere la gente para presidente? Hoy colocamos tres, nada más, de los que están participando. Y, señores, aquí está Arno inventando, llamando a la gente la atención. Saludos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? ¿Quién me habla y de dónde? De San Juan de la Maguana, recibe un mensaje, un llámame, este número, estoy en el equipo de firma con Lionel. Estoy llamando para ver de qué se trata. Ah, bueno, pues usted no sabe de qué se trata. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos. Buenas noches. La gente de Lionel está avisando a su gente que vote. Pero, tiene que estar viendo el programa para poder entender lo que es. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Hablamos de aquí de Santo Domingo Este. José Luis Madés se habla. José Luis Madés. Madés. Hay que decir la verdad. El pueblo dominicano tiene que tener claro, señores. Dios le ha dado la oportunidad a Lionel Fernández como un líder. Y nadie se lo va a quitar, solamente Dios. Por eso es que votaré a por él. Muchas gracias, muchas gracias por su llamada. Bueno, saludo, buena noche. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, güey. Es Ramón Cruz de Per San Boino y Gelsus. Ramón Cruz, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo le ha ido? Todo bien, gracias a Dios. Bendiciones. Yo no voy a votar por ninguno de los que están ahí. Pues ninguno. Yo estoy esperando lo que digan. Yo estoy esperando lo que digan el candidato ahí en cine. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por lo que digan el candidato. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Le habla Juan Pablo Arnault, desde Santiago, 30 caballeros. Por Lionel Fernández. Arnault, ¿para quién es su voto? Yo soy el presidente de la República. ¿Arnault? ¿Arnault? Sí. ¿Para ninguno? ¿Cómo fue? ¿Para quién es su voto? Leónel Fernández. Ah, Leónel Fernández. Muchas gracias por su participación, Arnault. ¿Qué hay otra llamada? Saludos. Buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Y habla Randy Bonifacio, de San Francisco de Macorís, por el líder, Leónel. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, se activó la maquinaria de Leónel. Ahora sí es verdad, Arnault. Vamos a tener que parar la encuesta. Saludos. Buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Está acabando el tiempo. Ya nos quedan como cinco o seis minutos solamente. Aquí hay otra llamada. Saludos. Buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Sí, buenas. Buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Saúl López, de Moca, con Leónel. Muchas gracias, Saúl López, desde Moca. Bueno. Saludos. Buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Aló. Elito Garbáez, de San Juan. Voto por Leónel. Por Leónel, de San Juan. Tengo una llamada por allá, Arnault. Buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Aló. Sí, buenas noches. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos habla? De Barahona, de Barahona. ¿Quién nos habla desde Barahona? Sheila Félix. ¿Y para quién es su voto? Para Leónel Fernández. Ah, pero Luis Blanca, pero ¿cómo es que Leónel aquí tiene un 10%? Está sacando todos los votos así, ¿verdad? Saludos. Buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Buenas noches. Rubén de Montecristi. Rubén de Montecristi. Con Leónel. Rubén de Montecristi. Bueno, muchas gracias. Señores, se está acabando el tiempo. Se está avanzando el tiempo. Se está acabando el tiempo. Le ha sacado Leónel la cabeza ahí a Binader. y Gonzalo como que no tiene gente ve acá, es que no tienen equipo de comunicación la gente que le informe miren tal sitio están haciendo una encuesta en tal canal va a hacer encuesta tal día y que tenga su gente preparado no hay, no existe están como flojos los equipos de los candidatos porque esto que estamos haciendo es una muestra de cómo anda la candidatura de cada uno saludos, buenas noches quien nos habla y de donde y buena para Leonel Fernández quien nos habla y de donde desde Vicente Noble Leonel Fernández quien habla de Vicente Noble le habla Julio Fermín desde Vicente Noble para Leonel Fernández muchas gracias Julio, muchas gracias buenas noches, quien nos habla y de donde si en Santo Domingo quien nos habla en Santo Domingo quien está allá Héctor Moquete Héctor Moquete de que sector de Santo Domingo Moquete Villa Mella de Villa Mella tú sabes Moquete que esta es una encuesta donde la gente tiene que expresarse tiene que hablar y tenemos que hablar con la gente para que se sepa que no son robos los que están llamando verdad y para quien es su voto muchas gracias Moquete muchas gracias saludos, buenas noches quien nos habla y de donde buenas noches buenas noches quien nos habla y de donde correcto te hablo Wanderbron tengo un mensaje para los rampistas adelante ellos mientras haya PBB no hay rampes que piensen en eso para quien es su voto el voto es para Luis muchas gracias muchas gracias saludos, buenas noches quien nos habla y de donde de Luis Alcantara de Santo Domingo y su voto para quien es para el doctor Leónel Fernández muchas gracias por su participación nos fuimos por allá Arnold saludos, buenas noches que nos habla gracias, muy buenas buenas noches don William buenas noches que nos habla de donde y buenas noches que nos habla y de donde si, gracias le habla José Vargas de donde José Vargas mi voto es para el doctor Leónel Fernández Reina de donde usted habla usted habla aquí del Distrito Nacional muchas gracias muchas gracias si, bien buena noche que nos habla y de donde buena noche buena noche que nos habla y de donde Elvis Ortiz de San Luis de San Luis de San Luis y para y para y para quien es su voto como que para quien para Luis para León muchas gracias bueno buena noche que nos habla y de donde buena noche que nos habla y de donde aló buena noche que nos habla y de donde Pedro Pedro que Lorentino de donde de San Luis y su voto para quien Leonel Fernández muchas gracias última llamada saludo buena noche que nos habla y de donde de San Luis 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 para Leonel Fernández muchísimas gracias ah no cerramos teléfono vamos a sacar cuenta para que ah no quítame ese letrero y pongo un letrero decente no sea así no se llama la gente a quien quiere la gente para presidente y los números de teléfono pero eso no dos tres cuatro veintinueve llamadas para Leonel Fernández Reina veintinueve llamadas para Leonel Fernández Reina ocho llamadas para Luis Abinader y le apunté una al penco porque llamó uno y que me opuso Gonzalo una para el penco una para el penco y por ninguno vamos a sacar la vuelta de ninguno también porque ninguno está participando tiene veintiocho veintiocho por ninguno veintinueve por Leonel Fernández ocho por Luis Abinader una por Gonzalo ahí están los resultados de esta encuesta de El Puerto TV vamos a sacar las cuentas de nuevo Luisiano diez veinte y nueve correcto cinco y tres ocho correcto una es una diez veinte veinticinco veintiocho ya la puede quitar la puede quitar ocho ocho son cinco porque ya hay una rayita cruzada cuatro y una rayita cruzada cinco ya ahora le quiere Arnold quitar un voto a Abinader señores Arnold no sea así ahí están veintinueve para Leonel Fernández ocho para Abinader una para Gonzalo y veintiocho por ninguno de los tres esa es la encuesta señores porque porque tenemos que estar participando y verdad y activo ahí están despertaron los de Leonel que estaban durmiendo yo espero que la próxima que es el sábado a las ocho de la noche entonces ahí vamos a incluir a todos los candidatos que están inscritos no aceptar que los tres que están todos los que están inscritos son seis candidatos los seis candidatos a la presidencia en la en la encuesta del próximo sábado los seis si cambian el del PNBC ponen a Ramfie y va Ramfie si dejan a Cuen vamos con Cuen el sábado van todos van los seis señores gracias muchas gracias por esta encuesta participar en esta encuesta gracias a todos los que nos han sintonizado aquí y allá el próximo sábado quítame esta palabra el próximo sábado si Dios lo permite tenemos la encuesta mañana a las ocho de la noche estamos otra vez aquí en política y recuerden recuerden que deben suscribirse al canal personal de William Rodríguez el canal personal en youtube de William Rodríguez para que puedan ver las transmisiones en vivo como siempre en los controles Arnold Samuel quien está con ustedes gracias muchas gracias por su sintonía un saludo entretenimiento música mensajes la palabra de Dios consejos sanos para tu corazón noticias entrevistas lo que tu mente necesita en un lugar solo lo puedes ver el puerto que une la familia el canal que une la familia el puerto te ve el canal que une la familia de Dios y de Dios la familia la familia de Dios la familia de Dios Gracias.